Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. A través de una solicitud de acceso, una particular requirió saber si existe alguna concesión en la zona denominada como Playa Santa María, ubicada en Los Cabos. De ser así, pidió el cuadro de construcción, el objeto y la vigencia, adjuntando un mapa de la zona para facilitar su ubicación. En respuesta, la CEMARNAT dijo que, luego de una búsqueda en el sistema de control interno, no localizó la Playa Santa María y, por tanto, ninguna concesión. Inconforme por considerar que la dependencia se limitó a buscar la información solo por la literalidad del nombre de la región, sin tomar en cuenta el mapa proporcionado, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, al cual adjuntó las coordenadas de la zona de su interés. En alegatos, la CEMARNAT señaló que las coordenadas proporcionadas se encuentran dentro del mar, espacio sobre el cual no tiene competencia. No obstante, informó sobre la existencia de una concesión adyacente al espacio marítimo correspondiente a las referencias otorgadas. El asunto fue atendido por la ponencia de la comisionada Arelicano Guadiana, quien señaló que la información requerida se relaciona con el municipio de Los Cabos, uno de los puntos más visitados de México, destacando la importancia del turismo para la economía nacional, por lo que recordó que el Estado mexicano dispone de toda una reglamentación para concesionar los predios a particulares, incluida una que permite la construcción de infraestructuras con fines de lucro. En esta modalidad se permite la construcción de infraestructuras con fines de lucro. Hay que destacar que la concesión es una figura que estimula el crecimiento económico máxime cuando se relaciona con actividades turísticas, pues a través de la participación de los particulares en el aprovechamiento de zonas federales, se generan empleos, se activa el comercio y facilita al Estado optimizar sus recursos, al dirigirlos hacia proyectos o planes prioritarios, dejando a los particulares que cubran ciertas áreas de servicio a partir de su propio esfuerzo, de los cuales, si bien consiguen algún lucro, a cambio deben de contribuir mediante el pago de determinados impuestos por tal usufructo. En este contexto se llevó a cabo el análisis, del cual se advirtió que el artículo 134 de la Ley Federal de Transparencia establece que las unidades de transparencia deben de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de información y considerar todos los datos proporcionados por los particulares para facilitar la búsqueda de la información requerida, lo cual no se cumplió, pues la Semarnat emitió una respuesta restrictiva sin tomar en cuenta el mapa adjunto. Asimismo, se determinó que, si bien la dependencia informó sobre la existencia de una concesión en la zona adyacente, no entregó el cuadro de construcción, su objeto y su vigencia, por tanto no atendió los puntos de la solicitud. En tal sentido, la información permitirá tener puntos de contraste entre lo autorizado y la realidad, poniendo de relieve eventuales irregularidades que deben ser incluso materia de revisión de la autoridad competente, lo que activa mecanismos de rendición de cuentas. Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Semarnat y le instruyó entregar a la particular el cuadro de construcción, el objeto y la vigencia de la concesión localizada. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.